No me duele el amor, ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando nos viene entregado el culo Pero no olvides mujer que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, mi corazón despidado, cómo duele, me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, mi corazón despidado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, mi corazón despidado Ay, mí estamos despidado Ay, mi corazón despidado Ay, si эн,ryn antes despidado ¡Gracias!